Hola, yo Ana Granero del London Spanish Film Festival para el Instituto Cervantes de Londres. Este es el tercer vídeo de esta serie de minicharlas. Empecé hablando de José Luis Cuerda, que nos dejó el pasado mes de febrero, y de ahí pasamos a hablar de SCAC, la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, donde Cuerda enseñó ocasionalmente. Y de allí, por vía de la actriz Agatha Roca, que actuó en la película Todos queremos lo mejor para ella, producida por la productora asociada de SCAC, voy a hablaros brevemente de Jaime Rosales y dos de sus películas. Como decía en la ocasión anterior, el primer largometraje de Agatha Roca como actriz fue el primer largometraje de Jaime Rosales como director. Esta película era Las horas del día. Jaime Rosales tuvo pronto claro que quería hacer cine, pero antes tuvo que cursar estudios de economía en Barcelona, después de lo cual volvió a tomar el rumbo que deseaba desde un principio y estudió cine en La Habana y luego en Sidney. Empezó dirigiendo tres cortos y a ellos han seguido seis largometrajes como director. Estos seis largometrajes tienen muy poco en común, aparte del hecho de que han sido producidas por la propia directora de Rosales, Festival Films, y que él mismo ha coescrito los guiones. Muy raramente repite actores, suele cambiar también de equipo, los temas son muy variados. El cine de Rosales diría que es un cine esencialmente independiente, de arte, de arte, en cierto modo estético, sencillo en su estética, pero no en su historia ni en su narrativa, y tremendamente realista en su enfoque. Me gustaría hablar hoy de la primera de sus películas, Las horas del día, y de la última, Petra. Las dos tienen en común la participación del actor Alex Prendemel, uno de nuestros actores favoritos y un invitado a este festival en varias ocasiones. Las horas del día fue una sorpresa impresionante. El primer largometraje de un director novel con actores desconocidos va y se hace con el premio FIPRESI en el Festival de Cannes del 2003, y con muchos más. Es una película hiperrealista, donde se nos presenta la vida mediocre de Abel. Su vida se nos presenta como monótona, siempre con los mismos problemas, las mismas conversaciones. Una vida aburrida, esencialmente, hasta que, sin motivo aparente, mata a un taxista, y luego a otra persona. La forma en que se nos presentan estos homicidios, desde el principio hasta el final, con todos los problemas prácticos con los que se encuentra Abel, aportan un realismo escalofriante a estas escenas de violencia. Cuando Alex Vendemel vino a la primera edición del festival a presentar la película, nos habló de lo difícil que había sido rodar estas escenas, y de lo sorprendentemente trabajoso que es quitar la vida a una persona que quiere mantenerla. Esta es la razón por la que yo valoro tanto esta película, ese realismo cinematográfico cuya sencillez es meramente aparente, y detrás de la cual hay el trabajo de un director y de un actor excepcionales. En Petra, que se estrenó en el 2018, después de muchos años, Rosales volvió a trabajar con Alex Vendemel, que interpreta al hijo de un famoso artista, Jaume. Jaume es poderoso e influyente, y como persona es más bien perverso y despiadado. Sin sorpresa, la relación entre padre e hijo es complicada, por decirlo así rápidamente. Petra, que ha venido al estudio de Jaume para una residencia, cree que Jaume es su padre. Y a partir de aquí, la película, la historia, nos lleva de la inseguridad de uno a la intriga y los secretos de otros, de la malicia a la crueldad, de la esperanza a la inevitabilidad de las consecuencias de nuestros actos, de los actos de los personajes, es prácticamente una tragedia griega, pero con un poco de esperanza al final. La estructura de la película, que alterna episodios con elipsis, es, en mi opinión, muy efectiva y al mismo tiempo sugerente. El trabajo de Rosales como director de actores es, una vez más, excepcional. El actor que interpreta al artista Jaume no era profesional, era su debut y tenía 77 de años, 77 años de edad. En la película trabajan también Barbara Lenny, que interpreta a Petra, y Marisa Paredes, un icono, una actriz que se ha labrado una de las carreras más sólidas del cine español. La audiencia británica probablemente la reconocerá principalmente por su trabajo con Pedro Almodóvar, en particular quizás por Todo sobre mi madre, donde trabajó también con otro de los grandes del cine español, con Fernando Fernández Gómez, y es de él de quien me gustaría hablar en la próxima ocasión. Hasta entonces. Gracias.